El regreso a la titularidad de Martins Smith-Berd-Allens será una de las novedades que tiene pensado hacer el entrenador de Bolívar, el brasileño Vinícus Eutropio, quien hará una serie de modificaciones en el mediocampo para el juego de este domingo contra Real Potosí. El sueco boliviano está recuperado de la lesión que sufrió el pasado 9 de marzo en ocasión del juego contra Oriente Petrolero cuando el futbolista se lastimó la rodilla y tuvo que ser cambiado a los 11 minutos. Tras el receso por la fecha FIFA, Smith-Berd-Allens progresó en su recuperación y se unió al trabajo del primer plantel, por lo que fue incluido entre los titulares que jugarán el domingo en la Villa Imperial. No será la única novedad en filas de la Academia ya que también se alista el ingreso desde el inicio del argentino-boliviano Damián Licio quien es el llamado a ser el conductor del equipo para esta temporada. Licio ya tuvo sus primeros cotejos con la Academia antes del receso, ahora partirá como titular en busca de mantenerse en esa posición ya que es el punto débil que tiene Bolívar. También se alista Moisés Villarroel quien podrá jugar desde el inicio el lugar del delantero Juan Carlos Arce quien se unió a los entrenamientos de la Academia tras estar casi dos semanas junto a la selección boliviana para sus partidos amistosos contra Curacao. Arce no tiene ninguna lesión, pero el viaje largo y la continua actividad física hace que el cuerpo técnico piense en cuidarlo para el lance contra Atlético Nacional del 5 de abril, por la Copa Libertadores de América, y para el Clásico del domingo 8 de abril cuando deba enfrentar a The Strongest. Otro quien es cuidado para el juego contra los colombianos y atigrados es el mediocampista Leonel Justiniano quien se resintió de una dolencia en Curacao y no pudo disputar ningún partido con la verde, lo más probable es que vuelva a las canchas para el lance del Clásico Paceño. El posible equipo que presente el domingo Bolívar frente a Real Potosí tiene a Rommel Quiñones en el arco, la defensa tendrá Edemir Rodríguez, Ronald Raldes, Luis Gutiérrez y Hernán Rodríguez. En el mediocampo jugarán Martínez Medver, Damián Licio, Moisés Villarroel y Juan Miguel Callejón, la delantera contará con William Ferreira y Marco Riquelme. ¡Suscríbete al canal!